PEGI 18 Apophis, el gran dios del caos Levantó su poderosa mano y justos e injustos sintieron su ira A este lugar lo llamamos el páramo No hace falta ser un genio para entender por qué La forma en que antes funcionaba la justicia ha pasado a la historia Pero yo creo que alguien puede restablecer la justicia Quizás tú seas el hombre adecuado para ello Es fácil, mata o te matarán No hace falta ser un genio para ello No hace falta ser un genio para ello No hace falta ser un genio para ello